Sí, el día del cumpleaños es el 31 de octubre. Ese día tenemos previsto el acto protocolar aquí en la escuela. Se está condicionando el edificio, se están restaurando partes que necesitaban mantenimiento. Esa noche tenemos el concierto. La estrella de esa noche son los exalumnos, la banda de exalumnos que hemos armado. Gente que hacía más de 20 años, 30 años que no venía, vino, tomó su instrumento. Y bueno, estamos practicando, nos juntamos todos los viernes, así que preparamos un repertorio justo para esa noche, el 31. ¿Están desafirando mucho los exalumnos? No, 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 no. Hay gente que hacía mucho que no tocaba, pero realmente vienen con un entusiasmo. Tienen oído y bueno, nos estamos divirtiendo, que era la idea. Bueno, todos los preparativos siguen. Ese mismo sábado siguiente, el sábado 2, tenemos el homenaje en el cementerio. Y por la noche tenemos la cena que organizó la comisión de padres que formamos especialmente este año para que nos ayudara con los festejos. La comisión se encargó de conseguir el dinero para que todos los alumnos de la banda concurran a la cena gratis, que tengan su tarjeta paga. Hemos hecho contacto con familiares del maestro fundador, del maestro Bianchi. Confirmaron su visita una hija, dos nietas del maestro Bianchi, exalumnos que en este momento están siendo muy nombrados en Belville. Es posible que también nos visiten para ese día. En Belville y en el mundo. En Belville y en el mundo, así que casi seguro que nos va a estar visitando. Ya lo vamos a estar contando cuando se confirme. Y bueno, en plenos preparativos. Un grupo de la banda infantil participó además en un encuentro internacional de bandas sinfónicas desarrollado en Noncativo. Al evento se refirieron el director Márquez y dos de los siete alumnos que actuaron en esa ocasión. Sí, también dentro de los festejos de este año tan especial, habíamos preparado una serie de capacitaciones. Esto empezó al principio del año con Pablo Ferenol, que nos había visitado. Después viajamos con los maestros de la Universidad de Córdoba, un curso de audio perceptiva. Estuvimos en el Congreso Internacional de Música en Villa María, que se hizo en la Facultad de Música Popular. Estamos también en contacto con la banda sinfónica, que se está quitando un curso para el director de banda. Y acabamos de venir de Honcativo. Vino James Anderson, un profesor de Estados Unidos, con un grupo de profesores que trabajan en la universidad. A capacitar y a formar una super banda sinfónica. O sea, trajeron un repertorio de doce temas, bandas de toda la provincia participamos. Y bueno, se hizo el cierre con un super concierto con esta banda sinfónica. Fue un docente, Juan Ferreira, viajé yo también y fuimos con siete chicos. ¿Siete chicos? Sí, siete. Es hermoso ahí el viaje, ojalá que el año que viene se haga de nuevo, porque es bello. O sea, ver así estar con esos profesores ahí que realmente saben es como, digamos, un orgullo así saber. Estar ahí con ellos es muy, muy bueno. Y hoy capos, grosos. Capos, grosos, muy peor, sí, sí. Muy, muy, sí, lindo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, aparte también integrando esta super banda al final, ha de haber sido una gran experiencia. Sí, tocar ahí con varios chicos de distintos lugares, saber cómo se manejan ellos, conocer también cómo se manejan en otras bandas, también está muy bueno también eso. Muy linda experiencia, viajar, conocer músicos de otros lugares y más tocar con todo ese grupo que se armó. Muy lindo estuvo. ¿Cómo fue ver, digamos, cómo trabaja una banda de música, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Hay muchas diferencias con nosotros? ¿Cómo lo viste? Sí, con bastante diferencias, nada que ver cómo se toca acá. Se respetan muchas cosas que tienen los temas y todo. Ah, muy bien, muy bien. Y esto de formar esa super banda al final, ¿qué tal? Fue una experiencia única, ojalá que se vuelva a repetir. Estuvo muy bueno.